hola chicos bienvenidos una vez más a otro vídeo día de hoy voy a hacer la receta del chapsuy al estilo hondureño y lo primero que voy a hacer es poner a cocinar el pollo lo primero que voy a hacer es cocinar el pollo solamente le agrego agua y un trozo de cebolla eso es todo lo que le voy a agregar al pollo y lo voy a dejar cocinar hasta que ablande para pues luego desmenuzarlo aquí tengo zanahorias y pataste o como lo conocen en otros lugares como chayote entonces ya los tengo pelados y lo que voy a hacer es cortarlo en tiras largas y delgadas esto todo depende como usted lo está un poquito más grueso pues lo hace a su gusto yo voy a estar utilizando cuatro zanahorias y solamente dos patastes bueno como pueden observar así me quedo mi zanahoria y el pataste en tiras delgaditas y ahora los voy a llevar a la estufa a cocinar aproximadamente por unos 10 minutos no queremos que la verdura vaya a quedar muy blandita entonces solamente la vamos a llevar por unos cuantos minutos al fuego y tienen que asegurarse que la verdura quede un poquito durita porque al momento de mezclar todos los ingredientes estos se pueden deshacer y pues vamos a tener una masa y no queremos eso queremos que nuestro chapsui nos quede bien sabroso y bien preparado así que lo vamos a llevar a cocinar por 10 minutos mientras se cocina el pollo y las verduras que ya tenemos en el fuego ya tengo picado el repollo tengo chile verde cebolla y apio también voy a estar utilizando boloni o mortadela como le llamamos en honduras para agregarle a mi chapsui como pueden observar las verduras acabo de bajar y conmigo solamente necesite seis minutos y ya están listas para qué y me quedaron duritas para que al momento de mezclar todos los ingredientes no se vayan a deshacer como les dije anteriormente lo que vamos a hacer yo tengo un colador aquí abajo tengo otra bailita o recipiente como le llamen y no vamos a tirar esta agua porque con esta agua vamos a poner a ablandar los tallarines así que vamos a pasar las verduras al colador pues esta fue el agua que salió de donde cocimos las verduras la vamos a aprovechar esta misma para poner los tallarines estaba cajita de tallarines trae dos paquetitos así que con esto es suficiente para cuatro personas y entonces lo vamos a dejar ablandar aproximadamente por unos siete minutos porque el agua está bien caliente también no queremos que esto se nos vayan a deshacer y nos va a quedar una masa así que lo vamos a poner a deshacer por un rato para las personas que me preguntan esta es la marca de tallarines o pasta que yo utilizo es muy muy buena adentro trae otros ingredientes pero eso yo no los necesito ni los uso porque yo le pongo los ingredientes a mi gusto que más adelantito se les voy a mostrar como pueden observar ya mis tallarines ya están listos los voy a dejar así están un poquitito duritos todavía pero este es el punto que los quiero para que no me vayan a quedar aguados no se van a hacer la masa así que ahora vamos a escurrir y lo vamos a dejar en este trastecito para que escurra toda el agua que les quedó y ya tenemos los tallarines listos ya sólo estamos esperando que esté el pollo para desmenuzar y preparar como pueden observar el pollo ya está listo voy a esperar que se enfríe para desmenuzarlo y otra recomendación no olviden tirar el agüita donde cocimos el pollo porque es el agua que le vamos a poner a nuestro chapsui ya tengo el pollo desmenuzado ya tengo las verduras ya tengo todo listo para mezclar todos los ingredientes y preparar nuestro chapsui así que acompáñenme a ver los demás ingredientes bueno ahora vamos a preparar les recomiendo usar una olla o un sartén grande voy a utilizar una barra de margarina o mantequilla y la vamos a poner a derretir para sofreír nuestras verduritas una vez que la margarina ya se ha derretido agregamos y sofreímos ahora agregué el polonio la mortadela para sofreír junto con los vegetales ahora agregamos el pollo y sofreímos también y ahora le agregamos agua de la que cocimos el pollo para que se cocinen los vegetales el pollo y la mortadela ahora vamos a condimentar con un poquitito de curry consume de pollo y pimienta negra y ahora vamos a mezclar para eso no tengo unas medidas exactas solamente lo hago al tanteo usted va tanteando ahí para que no le quede muy pasado de sabor también le voy a estar agregando dos latitas de salsa de tomate para quitarle lo ácido de la otra salsa que agregamos le voy a poner un poquito de ketchup como pueden observar esta es la mezcla que quería para mi chasui a mí me gusta que me quede bien jugosito ya eso es opcional si usted lo quiere seco perdón porque no se mira muy bien por el humo por el tipo de olla que estoy utilizando y ahora es momento de agregar el repollo mezclamos los ingredientes entonces los vamos a dejar cocinar por otros minutos en este punto que las verduritas y todos los otros ingredientes están cocinando es muy importante que revisemos si está bueno el sabor porque ese es el punto que se le debe agregar lo que le haga falta porque el último paso solamente es agregar las verduras y los tallarines a la pasta y pues como ya por último vamos a agregar los tallarines y las verduras vamos a ir alternando vamos a echar un poquito de tallarines un poquito de verduras para que no se nos vayan a deshacer ya agregué los tallarines y las verduras ahora vamos a revolver muy cuidadosamente para que no se nos va a deshacer pero por eso hay que asegurarnos que los tallarines no queden un poquito duros y la verdura no esté muy blandita ahora vamos a revolver pues como pueden observar ya revolví todo y el último paso es agregarle salsa inglesa al gusto así que le voy a agregar salsa inglesa al gusto y vamos a revolver por última vez y pues como pueden observar este fue el resultado de nuestro chapsui y así nos quedó nuestro chapsui como les dije anteriormente a mí me gusta que quede un poquito jugosito así que pues esta es la receta la pueden acompañar con un pancito como en hondureño con un par de tortillas así que si te gustó este vídeo no olvides regalarme un like nos vemos hasta la próxima